Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos deseado tener un amor como de cuento de hadas. Pero la relación que tiene Gabriel Soto actualmente es como de telenovela, lleno de drama. Cada capítulo, cada día que va pasando en su vida, se vuelve más y más y más dramático que el anterior. Por esta razón se acaba de dar a conocer que el actor junto con Irina Baeva tienen deseos de televisar su boda. Parece ser que Ninel Conde inspiró a la nueva generación a volver a televisar estos eventos tan importantes en la vida. Gabriel Soto no quiere dejar pasar este momento tan importante para demostrarnos que sí o sí el amor triunfó. El noviazgo entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha tenido de todo. Amor, contratiempos con la ex, con la suegra, aprietos con las hijas, pero más que nada, drama, muchísimo drama. Pero como buena telenovela, tal vez esta tenga un final feliz. Desde hace algunos meses, cuando se supo que Gabriel Soto e Irina Baeva se casarían, empezaron a dar muy pocos detalles acerca de su boda, asegurando que en un principio ellos tenían la idea de realizarla en Rusia. Pero al final, obviamente esto no se va a poder, porque hashtag aislamiento. Sin embargo, los planes de Gabriel e Irina no se los quita este bichito raro. Gabriel Soto, a través de una entrevista, habló de su relación, literalmente como si fuera una telenovela. Haz de cuenta que el actor estaba realizando un casting para una nueva producción, como si estuviera leyendo un libreto, para poder obtener un papel en este melodrama. Con sus propias palabras, Gabriel Soto mencionó, es una historia que ha tenido de todo, como en las telenovelas. No sería mala idea televisarla, como si fuera una telenovela, porque como dicen, donde algo termina, algo empieza. La boda sería el final para el nuevo comienzo, de una nueva etapa. Pero a ver, esta telenovela mexicana ya tiene drama, ya va a tener una boda. ¿Qué falta? ¡Por supuesto, los chamacos! Gabriel Soto e Irina Baeva no descartan por completo la idea de tener hijos. Hace poco, a través de una entrevista, se le preguntó al actor acerca de la posibilidad de tener hijos con la actriz rusa. Sobre esto, él mencionó, Gabriel Soto dijo que, a pesar de todos y cada uno de los contratiempos que han vivido, desde antes de dar a conocer su relación públicamente, el amor ganó sí o sí. Pues como es sabido por todos y cada uno de nosotros, desde que se estaba especulando que Gabriel tenía una relación con Irina Baeva, los comentarios y señalamientos estaban en todas partes. Sin embargo, sean peras o sean manzanas, esta pareja está a punto de llegar al altar. Y nosotros podríamos ser parte de su boda si llegan a pasarla por televisión. Y como ahorita es tan bastante de moda que tú votes a través de redes sociales, imagínate que te digan, tú, usuario, bota, hashtag, yo me opongo. Si quieres que la boda entre Gabriel e Irina se cancele. O bota, sí, acepto. Si deseas que continúen con esta celebración, ¿quién ganará? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.